ok bloque de fuerza para el día de hoy tenemos push press ya estamos terminando vamos a trabajar son 7 sets y tenemos 8 repeticiones, 8 repeticiones, 6 repeticiones, 4, 4 y un último set de una repetición a medida que disminuimos las repeticiones vamos aumentando el peso ok en los barber push press salimos desde el rack yo salgo desde acá para mostrarles ok que me puedan ver bien en la cámara mantenemos los codos por delante de la barra la barra apoyada en el hombro yo no la estoy apoyando porque tengo el micrófono ok los pies ancho de cadera punta levemente hacia afuera cuando hago el dip recuerden las rodillas hacia afuera respiro aprieto empujo bajo respiro aprieto empujo ok importante cuando empujo si recuerden alineados si desde la muñeca hasta los talones en una misma línea cuando bajo los codos empujan hacia el frente respiro aprieto y voy ok vamos a hacer 2 sets de 8, 2 sets de 6, 2 sets de 4 y un último set de una sola repetición ok y vamos a ver cuánto hemos mejorado en fuerza en este ejercicio